Es el planeta bebé, Silvia. Claro, está muy guay. ¿Para quién? Qué lindo, empieza el planeta bebé. Sí, te gusta. Está lindo. Claro, sí, te da emoción, te da ternura. Para Dalma, para su marido en primer lugar, pero para toda una familia, porque es una bebita, como dice la propia Dalma en su mensaje, muy esperadas. Y acá pone Claudia. Y la abuela. La abuela. La abuela muy babosa. Sabés lo que va a ser, ¿no? Me explota el corazón. Y la tía, recontrababosa también. Ay, sí, por fin, lloro de nuevo. Qué emoción. Qué hermosa familia formaron. La corona está beba en camino. Soy la madrina más feliz del mundo. Ya está, ¿eh? Ya está confirmado. Gracias a los dos por esta notición. Me explota el corazón de amor. Acá te esperamos para jugar mucho. Bebita de la tía, agradecida con Andrés Calandrelli y con Dalma. Y va a ser seguramente una tía muy babosa. Ya Dalma lo es, de Benja. Ahora para mí. Y seguramente el primo mayor la va a consentir mucho. Y una abuela recontrababosa. Tremenda. Pero además, fíjate que dice acá Dalma, cuando dan la noticia, que pudieron guardar el secreto. Pudieron. Qué cosa difícil, ¿no? Que no se filtró. Qué cosa difícil que no se filtrara. Pero ellas, cuando se proponen, se cierran. Tienen entre las tres... Son herméticas. Hay un pacto, son herméticas y tienen un grupo de personas muy allegadas, la familia del novio y los amigos más íntimos que pueden conservar este secreto. Porque saben el nivel de exposición que han tenido toda la vida estas dos chicas. Entonces, en este momento en el que es tan importante pasar por lo menos el primer trimestre, algunos quizás más conservadores, hasta el cuarto mes, este... ¿Sabemos algo de Diego? ¿Dijo algo? Diego, pero en el momento no dijo nada. Seguramente después va a decir... Porque Diego, en estas cosas, más allá de los enojos, de las peleas, de las distancias, de las idas y vueltas que ya sabemos y no vamos a contar ahora, es un abuelo muy baboso. Y se le está llenando la familia de nietos. Exactamente. Porque tiene a Benja, porque tiene al nietito de Diego Junior, y ahora le va a venir una nena, así que imagínate lo que va a ser. Qué lindo. Bueno, felicidad absoluta, entonces, con esta noticia. Bueno, tal cual. Gracias, Ale.